hola qué tal y bienvenidos a mi espacio yo soy siu gamer buenos señores en el siguiente vídeo te voy a enseñar cómo se eliminan usuarios nosotros al crear múltiples usuarios para poder entrar al famoso 14 días gratis de pc plus estamos ya infestados de cuentas y más cuentas y se nos hace un embrollo y queremos eliminar para quizás crear otras cuentas nuevas o limpiar nuestro sistema de playstation 4 por ejemplo yo acá tengo pocas cuentas van a ustedes observar y tengo estas dos cuentas que me las cree para poder accesar a algunos de algunas ofertas algunos detalles de la playstation store pero la verdad es que ya no los quiero ver no los quiero y así como yo ustedes también quieren depurar su sistema entonces lo que vamos a hacer es ingresar a nuestra a nuestra cuenta habitual la que domina pues la que ustedes utilizan siempre no voy a entrar a mi cuenta ok y vamos a ir a configuración ok vamos a configuración y aquí en configuración nos vamos a aquí configuración de entrada al sistema ok configuración de entrar al sistema le damos apretamos el botón x y aquí nos vamos al último ítem donde dice administración de usuarios le damos x y acá ponemos eliminar usuario tan sencillo verdad y acá eliminamos y escogemos a los usuarios que deseamos eliminar en este caso yo quiero eliminar a esto de acá este de aquí lo quiero eliminar ya ok eliminar eliminamos ok a de ok y se elimina el usuario ok usuario eliminado bien vamos a eliminar el otro el este de acá le damos eliminamos esperamos que el sistema no responda claro que quiero eliminarlo eliminando usuario el usuario eliminado listo ahora vamos a ver aquí vamos a ver si ya eliminó los usuarios vamos a poner acá cambiar usuarios y solamente tengo dos mis dos cuentas que los cuales yo uso ok así que ya se eliminaron los usuarios de forma rápida y sencilla y fácil así se eliminan los usuarios en playstation 4 no lo sabías ahora ya lo sabes la verdad es que a veces resulta un poco engorroso eliminar esos usuarios pero felizmente existen estos tutoriales en cual te ayuda y te facilita la vida y te lo hace más sencillo y más rápido y así puedes depurar tu playstation 4 para más información del mundo que te apasiona los videojuegos no olvides de ingresar a mis redes sociales en el instagram y en el facebook yo soy su gamer y si dios quiere nos vemos en otro próximo vídeo